El curso abordará el tema del mantenimiento inteligente según la tendencia moderna de gestión de activos aplicando análisis predictivo de datos. El curso sigue un formato que he desarrollado en los últimos tres años con clases en distintas universidades en Europa y Latinoamérica. El curso permite al participante aprender elementos claves y básicos de análisis de datos para mantenimiento con una introducción teórica, pero también con una parte práctica que se realizará con la herramienta Python a través de una plataforma en línea. Los invito a participar en este programa para entrar en el mundo moderno del mantenimiento inteligente.